Maldita, maldita, maldita sea, otra vez, otra vez tengo que venir y presentarme ante ustedes con esta cara de estúpido para pedirles perdón, yo sé, yo sé que les he faltado, yo sé que les he fallado, ¿creen que puedo irme a dormir tan tranquilo sabiendo que no he subido episodio de maldita sea? Bueno, sí, la verdad, duermo muy tranquilo y muy cómodo, un poco molesto porque el pinche perro se sube a la cama y luego me empuja y estoy con el coxis volando, pero sí me preocupa, sí me preocupa porque yo sé que está usted en su día, está muy contento, está viendo la televisión, está ahí con su familia y los ves a todos y les dice, los quiero un chingo. Y llega ese momento donde dice, no, no, algo aquí no está bien, yo debería estar encabronado, yo debería estar preocupado, yo debería estar envergueado. ¿Dónde está este pendejo que me recuerda cada semana que lo que dice GNP Seguros es una mentira, que vivir no es increíble, que vivir es estar preocupado de que deje de vivir en cualquier momento? Entonces yo sé, yo sé que les he fallado, pero aquí estoy, aquí estoy para cumplir con mi responsabilidad de amargarle el día, de decir, puta madre, sí es cierto, hijo de su puta madre, ¿por qué, güey? ¿por qué, cabrón? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí en un nuevo episodio de Maldita Sea Conami, me dicen Muñe, chingos de gracias por darle click, chingos de gracias por escucharme, chingos de gracias simplemente por no rendirse con este contenido, muchísimas gracias y rápido, 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 rápido. Quiero agradecer muchísimo a la gente que fue a los shows de Mérida y de Cancún, me recibieron increíble en ambos lugares, me la pasé de huevos, quiero agradecer a la gente que fue, a la gente que me ayudó a organizar estos shows, a los lugares que me recibieron, no mamen, no mamen, qué increíble, perdón a todos aquellos que se quedaron afuera, ya no nos cabía más gente, pero wow, muchísimas gracias, yo solo tengo que decirles, no mamen, qué pinche calor hace por allá, no mamen, yo ya me estaba sudando hasta lo que no tiene poros, no chinguen, se los juro, pero todavía tenían el cinismo de decirme, no, pero está tranquilo ahorita, pues, ¿cómo viven normalmente o qué? O sea, ahorita hasta con chamarra andaban, no, no mamen, no, no chinguen, no, no es cierto, este, si hace un chingo de calor para mí, pero yo soy un tipo que vive en la ciudad, yo necesito que me dé calor en la tarde y llueva en la noche, yo, yo soy raro, pero repito, muchísimas gracias a todos los que fueron a los shows, y para aquellos que les interese, pueden escuchar lo que les voy a decir a continuación, o adelantarle unos 25 segundos, 30 segundos, pero voy a tener próximamente show en Aguascalientes, Zacatecas y León. El 10 de octubre, voy a, Dios de octubre, este estúpido, 10 de octubre ya pasó, es el 10 de noviembre, baboso, por eso la gente no viene a verte, por eso la gente no te escucha, porque estás perdido en el tiempo, compadre. A ver, escúcheme, 10 de noviembre, me voy a presentar en Aguascalientes, en Santorum, a las 9 de la noche, si quiere comprar boletos, la información está en la descripción, el 11 de noviembre voy a estar en Zacatecas, también, si quiere comprar boletos, lo va a encontrar en la descripción, y el 12 de noviembre, que es sábado, voy a estar en León, Guanajuato, comprándome botas, sombreros, cinchos, ¿qué más cosas tienen de piel? Es más, no sé si usted lo sabía, pero Guanajuato es uno de los lugares donde más guantes de portero se hacen, gracias a RINAT. RINAT, esta empresa de ropa deportiva, que se especializa en guantes de portero, bueno, pues también ahí se hacen, el León, Guanajuato, RINAT, una marca que se utiliza hasta en Europa, entonces, estoy ansioso de ir a León, Guanajuato, voy a estar allá el 12 de noviembre, allá nos vemos, en cualquiera de las ciudades, si usted quiere comprar su boleto, va a tener que hacer reservación por teléfono, y los números los voy a dejar en la descripción, espero verlos por allá. Bueno, habiendo dicho eso, y repitiendo lo arrepentido que estoy con ustedes, por haberles fallado todas estas semanas, el que debería estar arrepentido con nosotros, es este cabrón, que por hacer dos pinches quesadillas, ya le dan otra medalla. Se tira un pedo y medalla al pedorro, se hace una chaqueta, medalla al mecudo, o no sé si así se diga la medalla, pero seguramente ya le pusieron otra medalla. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, pues con los huevos en la mano, decidió que no quería comparecer ante los diputados, así de sencillo. Se le citó para comparecer en la Cámara de Diputados, y no. Dijo, ¿saben qué, manos? No tengo tiempo, compadre. No, no, es que estoy bien ocupado, y luego estoy cuidando al niño en la casa. No, ¿sabes qué? Vengan ustedes. Vengan ustedes, acá los atiendo, nos tomamos un cafecito. ¿Para qué era la comparecencia? Para que explicara a los representantes del pueblo cómo chingados pudieron hackear 6 terabytes de información de la Sedena. Ya hemos hablado de cuántos son 6 terabytes. Para usted poder descargar 6 terabytes de información de cualquier plataforma, se tendría que tardar semanas. Inclusive puede llegar hasta un mes, dependiendo su internet, ¿no? Pero no es tan sencillo jalar 6 terabytes de información así de fácil. Es todo un pedo. Es demasiado complicado y complejo poder hackear y extraer 6 terabytes de información sin que nadie lo note. Entonces, los diputados, especialmente los de Movimiento Ciudadano, dijeron, a ver, que venga el secretario, que nos explique cómo es que esto sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esto sucediera? ¿O qué les hace falta? Digo, ¿cuánto más les hace falta para un puto antivirus? ¿Cuánto más les hace falta para poder bloquear cualquier acceso prohibido a los servidores de la Sedena? ¿Cuánto dinero más les hace falta? Porque dinero tienen un chingo. Y del que se vuelan, no mamen. Del que se están volando, del tren maya, del aeropuerto, de las aduanas, de corrupción, de vínculos con el crimen organizado. A eso, aparte hay que darles más dinero para que cuiden la información vital. Y ya llegaremos al punto de por qué está mal que hayan permitido este hackeo. Pero, los diputados dicen, necesitamos que el secretario venga a comparecer con nosotros, porque es parte del gabinete. No es otro pinche militar por ahí. Es el secretario de la Defensa Nacional. Es parte del gabinete. Y todos los secretarios tienen la obligación constitucional de ir a comparecer cuando los diputados lo solicitan. Bueno, Luz Cresencio dijo, no puedo, no quiero. Vengan ustedes acá. De ahí ya está mal. Ahí estuvo mal lo que hizo Luz Cresencio Sandoval. Está brincándose la constitución, está brincándose la ley, está brincándose todo el contrato social y legal que le da cierta certeza a la manera en la que vivimos como país. ¿Ok? Se lo está brincando. Está diciendo, yo tengo el privilegio de no hacer, de no hacer esto que la ley demanda. Ok. Los diputados dicen, ok, vamos a sus oficinas a que nos explique cómo chingados pasó esto. Que nos explique cómo es que la Sedena, el ejército mexicano, permitió que se vulnerara así la información del país y eso pusiera en predicamento la estabilidad política del país. Nos lo va a explicar el secretario, aunque es en sus oficinas. Ok, va, jugamos. Un diputado de Movimiento Ciudadano manda una carta al secretario de la Defensa diciéndole, ok, vamos para allá, le aceptamos que nos explique en sus oficinas, en un cuartel, lo cual es ilegal, lo cual está mal. No puede extraer a los diputados de la Cámara de Diputados para dar una comparecencia. Y antes de que se diera la reunión, un día antes, dice Luis E. Cresencio, no, no, yo no voy a recibir a nadie porque todos han sido bien pinches majaderos conmigo. No, 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 bien, ay, vean cómo me trataron. Me dijeron, me dijeron, maricón, sí me dijeron, yo los escuché. Ahí, esa abuelita que se está dando ahí vueltas, que se está tapando, estaban diciendo cosas de mí bien culero, así, me estaban diciendo cosas, y yo no estoy, y yo no estoy, y yo no, 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 y yo no. Resulta que Luis Cresencio Sandoval contesta a la carta del diputado de Movimiento Ciudadano, del diputado de Movimiento Ciudadano diciendo, pues no, este, han sido muy majaderos, yo no voy a ir, y yo no los voy a recibir, no va a haber reunión, yo no les voy a explicar un carajo porque no me están respetando. La carta no, no venía ni con un modo hostil, no venía, este, no había ninguna ofensa, nada. Solo fue un pretexto. ¿Por qué? Porque los Cresencios Sandoval, y esto lo leí recientemente y tiene mucho sentido, cree que manda. En una filosofía militar, están los que mandan y los que obedecen, ¿ok? Los que obedecen dan explicaciones, los que mandan no. Luis Cresencio, en esa filosofía militar, él cree que manda. Él cree, en el mejor de los casos, ¿eh? Cualquiera que le pida una explicación, no existe, no tiene derecho, porque él manda. Porque él tiene el rango lo suficientemente alto para que nadie lo esté cuestionando. Y eso es en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, ni siquiera el presidente lo puede cuestionar. Y eso es algo que vimos. Y de veras, qué puta vergüenza, güey. Yo puedo entender, se los juro por Dios, que yo puedo entender, en una cuestión de, es nuestro movimiento, y tenemos que defenderlo a capa y espada, porque nuestro movimiento está representado tangiblemente en este señor, que está diciendo pendejadas en la mañana. Pero es nuestro señor que dice nuestras pendejadas en nuestras mañanas. Es nuestro. Este territorio nosotros lo ganamos y tenemos que defenderlo. Es por eso que yo puedo entender y comprender que en una cuestión casi casi de aficionado o de fanático religioso, den piruetas y se rompan el cuello para defender lo que dice López Obrador. Yo lo puedo entender, porque López Obrador representa al movimiento. Una pifia, un resbalón, un fracaso de la cuarta transformación, o de López Obrador, es un fracaso del movimiento. Si López Obrador la caga, la caga todo el movimiento. Y todo el movimiento se tiene que tragar la mierda. Es por eso que tienen que hacer maromas y piruetas, y decir, no, es que eso ya se sabía, es que eso no es relevante, es que eso qué... Ajá, ok. Pero qué humillante, qué pinche triste, que para defender a Luis Cresencio Sandoval, López Obrador tenga que hacer maromas. Si se supone que para eso están los pinches fieles. Se supone que esos cabrones están ahí para hacer las maromas por él. Para que López Obrador salga con los huevos y la tranquilidad de que ya tiene a los fanáticos defendiéndolo, justificándolo, diciendo, no, 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 ay, pues es que, pero tú no te acuerdas cuando Calderón, ah, pero bien no dices cuando Cedillo, ¿no? Para eso están esos hueyes, para eso están todos los voceros, para eso está Hernán, para eso está Sabina, para eso está Julio Astillero, para que cualquier error de López Obrador, chico o grande, sea minimizado comparándolo con los errores de los... comparándolo con los errores de los demás. Entonces, ah, el error de López Obrador no es tan grande cuando lo comparas con el FOBAPROA, ¿no? Ah, el error de López Obrador no es tan grande cuando lo comparas con la crisis económica que generó Salinas o con la violencia de Calderón, ¿no? Ay, no, mira, pero no quieren entender y saben, saben que es cierto, pero no quieren establecer que un error no nulifica al otro. Esto no es un partido de fútbol, no es uno y uno y nos vamos al global y a ver quién sale perdiendo, es el error de un presidente sumado al error de otro presidente, lo cual termina en que no se soluciona el problema. Lo que estamos viviendo es que la gente cree que estamos jugando un partido, ¿no? Es la oposición o los neoliberales o los conservadores o la derecha contra la 4T porque hay como 20 rivales, ¿no? Los quieren poner, este, diferentes nombres, ¿no? Pero todos son contra la 4T. Entonces, si la 4T se mete un autogol, lo justifican diciendo, guay, pero estos pendejos se metieron dos y no entienden que como país estamos jugando fútbol contra los problemas que aquejan este país. Entonces, no nos damos cuenta que un autogol de Calderón y luego un autogol de López Obrador va a la misma cuenta. Entonces, México va perdiendo 200 a 0 con los problemas de este país. Y cada vez lleva más ventaja a los problemas porque seguimos creyendo que el autogol de otro es a favor de uno. Gente cree, y esto es cierto, gente cree que si López Obrador la caga, ellos ganan. Es cierto. ¿Por qué no podemos tener un puto gobierno que haga las cosas bien? Así de sencillo. Deja tú hacer historia, deja tú crear legado, hagan las putas cosas bien. Tan pinche difícil es eso. Es demasiado exigir un gobierno que venga a administrar, un gobierno que tenga un proyecto a 20, 30, 40, 50 años. Es demasiado. Establecer una ruta crítica hacia dónde tiene que ir el país y ya después vemos en lo que refiere a la política, al legado, a los partidos. A ver, establezcamos todos juntos cuáles son los problemas, cómo los vamos a solucionar y qué nos hace falta. Pero no, no estamos ahí. Entonces, estamos en la circunstancia donde López Obrador no quiere reconocer que su secretario de la defensa no está cumpliendo a la ley y tiene un privilegio mayor que todos los integrantes del gabinete y entonces López Obrador tiene que dar piruetas en una mañanera cuando le preguntan, oye, señor presidente, ¿de qué privilegios goza Luis Cresencio Sandoval para no comparecer frente a los diputados? Es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. No. No, 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 no. No es nota. Y ahí, no mamen, qué triste, cabrón, qué triste es ver a un presidente, güey, a un presidente humillándose para defender lo indefendible de un integrante de su gabinete. López Obrador ¿qué les dijo al principio? Yo no meto las manos al fuego por nadie. Solo por este Jesús Ernesto porque él es menor de edad. Bueno, pues Jesús Ernesto y Luis Cresencio Sandoval ya ocupan el mismo lugar. Este adolescente que varios han buleado tiene la misma defensa del mismo señor que Luis Cresencio Sandoval. López Obrador diciendo no, pero es que eso no es nota. ¿Cómo no es nota, cabrón? No mames. ¿Cómo vergas no va a ser nota que un secretario de la defensa encargado de la seguridad nacional no quiera comparecer después de que es evidente que hackearon 6 terabytes de la información que ellos tenían recopilada? Mails, reportes, fotografías, videos, ¿cómo chingados? No va a ser nota que el responsable de esa información no quiera comparecer porque esa información fue sustraída ilegalmente. No, eso no es nota. No, nota que el peso es la moneda menos devaluada. O sea, es nota aquello que me echa porras. Supongamos que es cierto. Supongamos que es cierto que el peso es una de las monedas menos devaluadas. Ok, estamos de ahí de acuerdo. Pero la pinche inflación, ¿cómo explicas que casi todo, no, todo, servicios, bienes, todo ha subido de precio? En un 7, 8, hay alimentos que han subido en un 21%. Muy chingón el peso sin devaluarse. Increíble, güey. Pero hay una inflación interna que nos está comiendo, güey. Está muy cabrón. Está muy difícil poder alimentarte tú solo o a tu familia cuando la inflación es constante y constante y constante y cada mes suben más bienes básicos, alimentos. Está difícil. Tanto es cierto lo que estoy diciendo que ya les quitaron la obligación de tener que inspeccionar la calidad de los alimentos que están trayendo el país. a ese nivel de preocupación está lo caro que es la comida. Entonces, ya llegamos al punto donde la comida estancada en el país que mejor no nos aseguremos si es buena. Con que haya comida en el país ya estamos del otro lado. es decir, como no nos alcanza y no tenemos un proyecto para reducir la inflación, entonces vamos a meter o abramos la puerta a la comida de mala calidad para que sea barata porque eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, sí es nota, es nota, sí, el peso, el peso es la moneda menos devaluada del planeta. Ok, pero los servicios y los bienes en México son de los más con mayor inflación en el planeta. Y ahí tenemos al presidente muy verguitas queriéndonos decir que sí y que no es nota. O sea, como si el señor decidiera qué tenemos que aceptar como relevante y qué tenemos que desechar como importante. Por eso, y esto es muy importante recalcar, el día de ayer el presidente saca una estadística para decirnos sólo el 27% de la población se ha enterado de lo de el hackeo de Guacamaya y lo muestra como si fuera algo virtuoso, como si fuera una victoria, como si fuera un logro importante de que no, 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 pero sólo el 27% se ha enterado es decir, para el gobierno que el 73% de la población está en completa ignorancia de lo que es verdaderamente un daño a la seguridad nacional, inclusive a su gobierno. deja tú a la sedena, esos güeyes ya están echados a perder su gobierno, se supone que es el gobierno de la transformación, se supone que es el gobierno de los buenos, el hackeo, el hackeo, lo que logra es mermar no a la sedena, a la sedena lo pone como un actor político, pero lo que desnuda es que la cuarta transformación pues no está llena de buenos, ese hackeo golpea totalmente el discurso de honestidad, de transparencia que tanto nos viene trayendo el presidente López Obrador desde que llegó, es más, desde que inició su campaña en el 2006, esa honestidad, esa preocupación por el pueblo, alejarse de los lujos, este, no beneficios, no nepotismo, bla, 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 todo es mentira porque los reportes de la sedena vienen desnudando que todas esas promesas vienen vacías, entonces el presidente pone como victoria que la gente no está enterada del hackeo, como, vean, entonces no es importante, no es nota, es nota, claro que es nota, pero la gente no se está enterando, uno porque no tienen acceso a la información, en muchos casos, y otro porque no se quieren enterar, el presidente, la estrategia que ha manejado para contrarrestar la información que ha salido del hackeo de Guacamaya es, no hablemos de eso, no lo toquemos, no, como diría el presidente, no le hagan gordo el caldo a la oposición, y no es a la oposición, es a cualquiera que tenga una duda de, oiga, usted sabía esto de Adán Augusto, oiga, señor presidente, usted sabía que desde el campo militar número uno se estuvieron vendiendo granadas y armas al crimen organizado, oiga, señor presidente, cómo es posible que la Sedena, encargada de la seguridad en muchos estados, supiera, supiera perfectamente del organigrama de los diferentes cárteles y no pasa nada, hubo muchos asesinatos de presidentes municipales, de policías locales, ya sean estatales o municipales, de las cuales estaban enterados los militares, o sea, que estaban enterados de que iban a sufrir ataques y no hicieron nada, lo que revelan los mails que apenas han salido es que el ejército entiende perfectamente todo lo que está sucediendo en el organigrama del crimen organizado, cómo operan, cómo trabajan, para quién va el dinero, quién manda, quién obedece, cuáles son las líneas con quienes están conectados, cómo este, lavan el dinero, tienen todo perfecto y la pregunta es ¿y luego? ¿qué van a hacer con eso? ¿por qué teniendo esa información no ha pasado nada para contener la violencia, para contener al crimen organizado, para frenar la extorsión, para frenar el cobro de piso, para frenar el secuestro, para frenar todo eso que va mermando a la sociedad? No, entonces, es una pinche victoria para este gobierno que la gente ni se entere. Ah, no, 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 porque no es nota, no, nota es que venimos apoyando al pueblo, ¿sabes cómo podrías apoyar al pueblo? Ofreciéndole seguridad, güey, dándole la tranquilidad de que pueden llegar a su casa después de haber trabajado no sé cuántas pinches horas y no los van a asaltar, no los van a matar o pueden poner un negocio y no les van a cobrar piso, que el único impuesto que tenga que cobrar cada mexicano sea al Estado, no a un puto grupo del crimen organizado, esa, ese es el verdadero apoyo que le deberíamos dar a los mexicanos, a todos. Entonces, ahorita venimos de una, este, una reforma constitucional para que las fuerzas armadas se queden cuatro años, cuatro años más a cargo de la seguridad pública con la condición de que van a, van a tener revisiones por parte de los, de los diputados y de los senadores, ¿basados en qué? Si por el hackeo tenían que comparecer y no lo hicieron, si criticar a la Sedena por ser partícipes del aumento de la violencia nos hace merecedores de que el Secretario de la Defensa Nacional se pare en un púlpito a decirnos que somos responsables de actuar en contra de la unión de los mexicanos, de decir cosas para que los mexicanos estén en contra de las benditas fuerzas armadas, ¿cuál es el piso? ¿en dónde chingados estamos parados? No puede ser una victoria que la gente no esté enterada de lo de Guacamaya cuando justamente todos deberíamos estar enterados de qué chingados está pasando con el país. No puede ser que el gobierno de la República muestre como victoria en una conferencia matutina que la gente sea ignorante de un tema tan importante no mostraron o sea no es que le hayan dado importancia al tema de que los mexicanos están a favor de que las fuerzas armadas se queden a cargo de la seguridad pública porque eso es cierto muchos mexicanos están a favor de que el ejército se quede ahí para contener al crimen organizado y eso es muy nocivo porque es la salida fácil y eso es muy mexicano puta no solamente muy mexicano es muy humano vámonos por la respuesta fácil vámonos por la salida rápida busquemos el puto atajo porque el otro requiere trabajo porque el otro requiere sacrificio porque el otro requiere estar informado porque lo otro requiere un compromiso porque lo otro requiere estar ahí para auditar cada decisión lo otro es te lo encargo a ti yo me voy a hacer lo mío yo me voy a hacer lo mío y ya veré si algo me pasa a mí si los balazos me alcanzan a mí pero esta salida de la población de decir sí que los militares se queden a cargo de la seguridad pública es una pendejada es una pendejada porque les está regalando el poder político de la seguridad eso es lo que ha venido sucediendo que como las fuerzas armadas vienen administrando la violencia vienen decidiendo dónde sí dónde no entre más violencia hay más beneficios reciben cuál es el beneficio y esto lo he venido diciendo desde hace meses qué beneficio hemos tenido teniendo una política de entregarles la seguridad pública al ejército les hemos entregado las calles el dinero los recursos los beneficios todo y no hemos tenido ningún beneficio y lo que desnuda el hackeo de guacamaya es que ellos utilizan todo eso para mantener la violencia la inseguridad porque si eso se acaba ellos se regresan a los cuarteles y si los militares se regresan a los cuarteles se acabaron las bonificaciones se acabaron estas oportunidades de corrupción se acabó muchísimos beneficios que viene acompañado de entregarles la seguridad pública entre más violencia existe más existe la urgencia de actuar rápido de contener por eso es que no hay dinero para las policías locales no hay dinero para las policías estatales la policía de Sheinbaum claro que es una policía profesional que es una policía con garantías ¿por qué? porque tienen buenos sueldos buenos sueldos a comparación de otros estados porque aún así están muy castigados para todo lo que tienen que hacer pero ese esa policía no es algo que inventó Claudia Sheinbaum viene de un esfuerzo de años y viene de un esfuerzo no solo de años de décadas porque esta es una ciudad demasiado exigente y demasiado importante porque aquí están las inversiones porque aquí corre el dinero porque una una ciudad de México insegura representaría miles de millones de dólares de fuga de inversión total entonces no es que Claudia no es que Claudia Sheinbaum construyó una policía profesional y capacitada no recibió una policía más profesional y capacitada que otros estados y lo único que tuvo que hacer es invertirle un poquito más invertir y es lo que ha venido sucediendo con las diferentes administraciones a López Obrador le tocó una policía y le invirtió un poquito más Marcelo Ebrard le invirtió un poquito más Mancera le invirtió un poquito más y Claudia Sheinbaum llega con esta policía a la cual solo le tiene que invertir un poco más y aún así la policía de la Ciudad de México es bastante deficiente no sé si se han dado cuenta pero aquellos que vivan en la Ciudad de México lo podrán notar pero en cuestión de tránsito la policía de la Ciudad de México se ha visto mermada es decir todo lo que sucedía antes en cuestión de robo de automóvil de robo casa habitación de asaltos todo esto ha sido reducido en una buena porción pero lo que lo que va en cuestión a tránsito ha empeorado entonces ahorita tenemos un verdadero caos vial porque digamos hay un semáforo en rojo y están pasando las personas y las motocicletas se cruzan a pesar de que tienen el semáforo rojo saben que no deberían hacerlo pero como pero como también ya son conscientes de que no hay quien los detenga porque cada vez hay menos policías de tránsito se van lo mismo pasa con trolebuses camiones coches antes en el gobierno de Mancera se intentó regular esto con las fotomultas y más o menos se logró nada más que lo que provocó es que media ciudad traía una fotomulta no hubo ese periodo de aprendizaje la gente no aprendió a respetar los semáforos llegó el gobierno de la 4T y dijo esto no porque afecta mi política de populismo no 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 se preocupen ya no los vamos a multar ya no los vamos a multar por este por velocidad ya no los vamos a multar porque se crucen el semáforo ya no 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 porque eso es muy discriminatorio entonces ahorita tenemos una crisis donde cualquier vialidad es un desmadre porque todos pueden hacer lo que se les hinche el huevo todos tenemos la referencia de la policía de la ciudad de México que justamente ha trabajado a través de diferentes sexenios de diferentes administraciones pero todas vienen con un poquito más de inversión a la policía cosa que no ha sucedido en otros estados y no va a suceder porque el presupuesto para la seguridad pública tiene que ser redirigido a la guardia nacional o redirigido a la sedena para que ellos se hagan cargo con sus pinches riflesotes y sus pinches pistolotas y sus pinches tanquesotes porque urge urge solucionar el pedo pero sabemos ahora que la sedena es consciente de que si se resuelve el pedo les quitan los beneficios entonces vienen administrándolo no ahí está bien aplaquemos tantito y luego reculamos no quieren que se vayan por eso es que tienen reportes de que el ejército le vende o bueno elementos del ejército le vende armas al crimen organizado y no hace nada porque es parte de la misma estrategia cuando hablo de las fuerzas armadas no hablo de toda la tropa no hablo de todos los elementos hay un grupo específico de generales que han establecido de a ver aquí mandamos nosotros y nosotros tenemos las armas nosotros tenemos el entrenamiento nosotros tenemos la capacitación y nosotros tenemos esta filosofía de disciplina y para ellos todo lo que corresponde a las libertades es un riesgo por eso es que tienen esta tabla en el que si los padres de familia reclaman en el AIFA son un riesgo similar al cártel Jalisco Nueva Generación o al CAEDA porque la libertad de quejarse es un riesgo en la filosofía militar no existe esto de el derecho a expresarse el derecho a protestar el derecho a reclamar por eso es que en sus propios archivos han sepultado los casos de violación de sus propios elementos mujeres militares que han denunciado violación por parte de superiores o compañeros y han sepultado esas denuncias y no ha pasado nada porque en la filosofía militar no existe el reclamo solo existe el sometimiento entonces para las fuerzas armadas el que la población no se quiera someter a su filosofía ya es un puto problema es por eso que mantengamos así mantengamos la violencia nosotros recibimos los beneficios y cada vez nos dan mayor poder ahora los militares ya están recibiendo poder político Adán Augusto López no sé qué se comió ese pinche día yo solo espero se los juro por Dios yo solo espero que Adán Augusto cuando llegue su momento cuando se tenga que ir de este plano cuando tenga que entregar la vida sea cagando que la mayor humillación de su vida sea que tengan que recoger su cuerpo ya tieso mientras estaba zurrando porque es un hijo de la chingada lo que dice el secretario de gobernación importa lo que dice un secretario de gobernación es relevante y lo que dice un secretario de gobernación en el gobierno de la cuarta transformación es aún más importante porque la gente lo escucha y no solamente lo escucha lo defiende y lo debate y dice eso es opción entonces Adán Augusto sale a decir que probablemente es tiempo de que un militar pueda ser presidente pero tiene que ir a las urnas tienen que considerar que un militar no es un civil cualquiera un militar viene con la ventaja de tener las armas de tener control de las armas de tener influencia en la seguridad pública sobre todo en estos momentos estamos hablando de una persona cuando hablamos de un militar hablamos de una persona que trabaja en la secrecía que trabaja sin como ya lo hemos visto sin que alguien lo revise sin que alguien lo cuestione los militares trabajan como si fueran fantasmas así hacen cosas pero nadie los puede ver nadie los puede inspeccionar nadie puede auditarlos nadie les puede preguntar oye donde está este dinero el SAT nos ha demostrado que ni ellos mismos han podido preguntar que pasa con tal dinero y tal dinero y tal dinero que se perdió la auditoría lo mismo dinero se ha fugado de todos los proyectos que se les ha entregado a la Sedena tanto al ejército como a la Marina y nadie puede hacer nada nadie puede preguntar nada desde el Naim al ejer el ejército compró este material sin comprobantes el único caso del Naim con corrupción obviamente había otros planes para los la periferia del aeropuerto pero de lo que se construyó el único caso de corrupción que se documentó fue el de la Sedena en la barda perimetral bueno pues a esos culeros se les entregó los otros proyectos sargazo aeropuerto tren este aduanas que más seguridad pública que más entrega de libros que más entrega de medicinas que más cuánto dinero no se le ha entregado ya a las fuerzas armadas para hacer cosas que se les entregaba a los civiles y no se les entrega porque sean mejores que los civiles se les entrega porque quiere comprar su beneficio su gracia ya lo hemos hablado y lo he tocado en otras ocasiones pero López Obrador tiene este miedo de que el único que puede detener su movimiento son las fuerzas armadas es la única institución que puede hacerlo ¿por qué? porque tienen las armas entonces para ganárselos para ser los militantes de su movimiento les empieza a regalar cosas y empieza a ser parte de su de su estrategia y lo que quieren lo hacen lo ejecutan que ha develado estos correos que muchas políticas de seguridad muchas reformas muchas solicitudes muchas cosas que el presidente López Obrador ha defendido como si fuera su estrategia vienen directo de la Sedena todo eso se redacta desde la Sedena y en la Sedena dan la orden a presidencia de que esto es lo que se debe de pedir ¿por qué pasa eso? ¿por qué tenemos un presidente que recibe órdenes en vez de de darlas? ¿por qué tenemos un presidente que da marometas y piruetas para defender que un integrante de su gabinete no responda a la comparecencia de los diputados? ¿por qué tenemos a un presidente humillándose diciendo que sí y que no es nota? porque a él no le interesa gobernar si la Sedena le da la opción de que ellos gobiernan él la va a tomar porque lo que López Obrador quiere es simplemente poder construir su legado y para poder construir su legado tiene que crear un régimen y su régimen solo va a existir si puede dejar a un sucesor si López Obrador no logra meter a alguien de su movimiento y no solamente de su movimiento sino alguien que nunca lo vaya a traicionar lo que él quiere dejar como legado que es esta fantasía del caudillo del hidalgo del madero de Zapata este héroe de la nación que luchó en contra de los fantasmas de la corrupción y la ambición de México se va a acabar se va a morir no va a existir López Obrador y el gobierno de López Obrador han hecho muchas cosas malas han hecho muchas cosas malas haciendo creer a la gente que es por el bien o sea que se vale hacer esto mal porque lo estamos haciendo por el bien común es mentira es una completa mentira están haciendo muchas cosas malas porque López Obrador tiene muchas deudas que pagar entonces tenemos un fiscal que persigue a su familia política tenemos a un secretario no perdón un director de la CFE que no puede pisar Estados Unidos porque tiene una investigación pendiente por el asesinato de Quique Camarena tenemos a una ex secretaria de educación ahora precandidata al gobierno del Estado de México que cuando gobernaba en el municipio de Texcoco le cobraba 10% de su sueldo a todos los trabajadores y ese 10% iba directo al movimiento 10% que se cobraba sin preguntar 10% que no se que no era vaya si solicitado y era de manera voluntaria no era si quieres trabajar aquí de tu sueldo 10% tiene que ir al movimiento han hecho cosas malas haciendo creer a la gente que es por el bien de todos bueno entregarle la seguridad pública al ejército es una de esas porque ahora el ejército es un jugador político porque ahora los militares pueden estar ahí administrando la violencia administrando a quien quieren que le vaya bien y a quien quieren que le vaya mal a quien quieren beneficiar y a quien quieren perjudicar digamos que de repente un general decide que quiere ser candidato para la presidencia de la república y uno de sus rivales es el gobernador de digamos uno de el gobernador de Veracruz ¿no? supongamos un general tiene la influencia política dentro de las fuerzas armadas para que de repente le empiece a ir mal o peor al estado de Veracruz en cuestión de violencia y obviamente el estado de Veracruz no tiene como contrarrestar porque su policía no está no está profesionalizada no está capacitada no tiene los recursos porque ya se vio obligado por la urgencia a meter esos recursos a la guardia nacional que si puede responder o no a este general que también quiere participar en la política nacional que quiere ser presidente y si no no nos tenemos que ir tan lejos simplemente los militares pueden tener a su candidato predilecto porque va a ser el candidato que les va a dar más beneficios el que va a cuidar sus pensiones el que va a cuidar todos esos privilegios incluida la impunidad que les otorga el pinche uniforme militar y entonces perjudicar a los demás candidatos entonces espiar porque también eso el ejército se ha dedicado a espiar a políticos gobernantes representantes populares integrantes de sociedades civiles periodistas y esa información no sabemos dónde termina pero tenemos programas como los de Laida Sanzores donde de repente sube toda una conversación de whatsapp de monreal y alito moreno audios de alito moreno audios de alito moreno para que se someta y cuando llega el momento de votar por la reforma de las fuerzas armadas en la seguridad pública se doble se doble él y su partido entonces no me digan que el ejército no es un integrante del juego político no me digan que no están ahí no me digan que no tienen intereses no me digan que no tienen el poder de influir en lo que pasa en las decisiones de los civiles no me digas que no es nota no tengas el cinismo de salir a matraquear la ignorancia de los mexicanos porque eso puede ser ahorita pero la historia te lo cobra hay muchas cosas que la gente no sabía en el momento pero una vez que quedó en la historia no se puede borrar y lo que le ha hecho la cuarta transformación a este poder de los civiles a la democracia a la capacidad de los mexicanos de decidir y reclamar estará ahí para siempre y probablemente nos cueste 100 años regresar a los militares al lugar que les corresponde pero serán 100 años invertidos en el lado correcto de la historia muchas gracias nos escuchamos la próxima semana de la historia